Hola, soy Karen Estefanía Mann, represento el distrito de 3 de mayo, tengo 19 años, cursaré el tercer año en profesorado de educación inicial, mi signo soyacal es Géminis y mi recuerdo que me trae paz es mi graduación de la secundaria, donde tuve la oportunidad de ser mejor promedio y fue una gran sorpresa para mí, estuve acompañada de todos mis familiares y luego de eso nos pudimos todos a cenar, fue hermoso porque fue una sorpresa para mí que todos estuvieran juntos apoyándome. Hola, mi nombre es Juliana Malenera, tengo 23 años y represento al distrito de Costa de Araujo. Finalizó la carrera como técnica superior en pedagogía guía. Soy de Silvia Scorpio y recuerdo que me trae mucha felicidad y amor en mi nacimiento en Buenos Aires. En los tiempos libres me gusta leer, me gusta hacer gimnasia, que lo haga con mis instructoras de Zumba y de gimnasia localizada, que es Karina Fleica. Bueno, me gusta un montón leer, leo de todo tipo de libros, especialmente las novelas que me fascinan. Estoy leyendo últimamente Gabriel García Márquez, lo leo una y otra vez, se llama 100 años de soledad. ¿Ese es tu libro favorito? No, mi libro favorito es El Principito. Lo empecé a leer cuando tenía 11 años, lo terminé, no lo entendí, después lo volví a leer hasta que por fin encontré el significado. Lo sigo leyendo hasta hoy en día porque el día que lo leo, me encuentro un nuevo significado y es maravilloso, por eso es mi libro favorito. En mi tiempo libre lo que me gusta hacer para escapar de mi rutina es ir a entrenar o voy al gimnasio. También comparto la idea de Karen, me gusta mucho leer. También cualquier cosa a lo que venga, parte libre. Bueno, yo voy a ser maestra de Salganera, estoy profesorado en la vida financiera. Es algo que tengo muy incluido, el ESI, y es muy importante y pienso que es fundamental que todos los niños desde muy pequeños tengan la concientización sobre su cuerpo, sepan cuidarse y sepan que nadie puede tocarlo si ellos no lo desean, que aprendan y que sepan su naturaleza, que entiendan que es algo natural y no es nada extraño. Así todos normalizamos entendernos como personas, como seres sociales que tenemos derecho a conocernos. Sabía que existía, en lo personal yo nunca recibí ni tanto mi escuela primaria como mi escuela secundaria, nunca recibí una formación completa, nunca me enseñaron bien, por ejemplo, cosas básicas como era el ciclo menstrual de la mujer, lo que entendía, qué es lo que pasaba antes de Karen. Esas cosas las vine recién a aprender en mi educación ya universitaria. Creo que les falta mucho y les falta mucha evolución al sistema educativo sexual integrador. Me choca mucho la realidad de que todavía hay muchas adolescentes embarazadas y eso para mí es un gran indicador de que nadie sabe realmente cómo funciona. Hay mucho trabajo para hacer, muchísimo, sobre todo en las escuelas primarias. Ha avanzado, sí ha avanzado, porque lo he ido viendo con mis primitores pequeños, que sí han tenido una educación realmente diferente a la que yo tuve respecto a esos temas. Pero bueno, queda muchísimo por hacer, mucho trabajo. Yo creo que sí es posible, creo que estamos avanzando mucho, más allá de cualquier movimiento feminista, que sea mal dicho, que estamos todos hablando de igualdad, tratarnos todos con igualdad, que no haya estereotipos de esta persona tiene tal cualidad. Todos somos diferentes y está perfecto ser diferente. Yo creo que no se debe tomar a la mujer como una cosificación, sino entenderla como una mujer tal. Todas somos iguales, todas tenemos diferentes capacidades y está perfecto que cada una tenga que destaque en diferentes temas, en diferentes situaciones. Por eso creo que actualmente, bueno, en la vendimia, que todas somos partícipes, en este momento somos representantes. No se elige tanto por belleza, sino también por capacidad de desenvolver, de vender nuestro departamento. Por eso es tan importante que todos tengamos en cuenta que la vendimia es eso, es tradición. No es la imagen que uno vende, que son en este momento malditos las reinas, que en realidad somos representantes. Estaría bueno que todos lo entiendan como eso, como una fiesta que debe ser vendida al turista, que debe ser entretenida y que todos la conozcan también como el trabajo del productor. Realmente que en algún momento esos estereotipos van a dejar de formar parte de la sociedad. Si bien es un cambio que se viene haciendo ya hace muchos tiempos, que va un pasito a pasito, pero se está viendo ya grandes cambios y grandes cosas. Espero que sí, realmente deseo mucho que en algún momento las mujeres dejemos de tener tantos estereotipos de cómo somos, de cómo vestimos, de quiénes queremos ser. Creo que tenemos la libertad de decidirnos quien deseamos realmente ser. Bueno, yo creo que fue un movimiento bastante importante. Yo tuve la oportunidad de estar en cada uno de los reclamos de las organizaciones y protestas. Me parece algo muy lindo del pueblo mendocino que se haya concientizado y entienda que es muy importante proteger algo que es un derecho para todos y que no debería ser de otra forma, que no se debe negociar el agua y que todos debemos estar conscientes de ello. También me parece que todos deberíamos cuidar el agua, que no contaminarla nosotros mismos, que el cuidado empiece desde nosotros. No solamente porque haya llegado una empresa y diga que va a utilizar Cianuro, que es imposible y que no lo deseamos. Que todos estamos en contra y deberíamos entenderlos de esa forma. Lo que yo me quedo con todas esas manifestaciones y marchas es ver a toda Mendoza prácticamente unida y luchando. Realmente las imágenes y las postales y todo lo que se subía a través de las redes nada más de las personas que asistían, era hermoso y de nada de satisfacción. Era muy lindo verlo. Realmente yo siempre he considerado que como pueblo tenemos el poder de decir qué queremos y qué no queremos. Y que todos hayamos alzado la voz y que nos hayamos juntado para decirle no, me pareció hermoso. Pero creo que está muy difícil protestar por algo cuando nosotros no nos cuidamos. Entonces me gustaría mucho ahora abarcar la concientización respecto al agua y hacer por ahí, no sé si campañas, pero sí enseñar a los más pequeños o atrás de la casa el cuidado de ellas, el cuidado del agua y el de no tirar tanto y los horarios de riego y todas esas cosas. Bueno, yo creo que deberíamos potenciar el desarrollo cultural y turístico del lado de todas nuestras representantes, que todas promocionemos a nuestros distritos, que todas hagamos presente constantemente cada una de nuestras atracciones, cada una de nuestras producciones, sobre todo porque nosotros somos embajadoras vendimiales. Por lo mismo es muy importante que todas estemos de acuerdo e incentivemos al turista a conocernos, a conocer lo hermoso de todo nuestro departamento, de todos nuestros distritos. Bueno, un poco como hice mi compañera, atrás de nosotras, atrás de las representantes, que somos la cara visible de todo cada distrito y creo que eso es un gran punto a favor. También me gustaría poder incentivar más la publicidad, todos los lugares hermosos que tiene La Valle y que nosotros como comunidad podamos mostrar nuestras culturas y nuestras tradiciones.